Son las 10.55 de la noche, gracias por acompañarnos en el sorteo especial del Día de la Madre número 2639 de tu Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a los delegados quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Les deseamos mucha suerte a todos nuestros jugadores y esperamos que con estos millonarios premios puedan hacer realidad los sueños de mamá. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 6187 de la serie 073. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor para el número 6187 de la serie 073. Nuevamente se ponen en funcionamiento nuestras baloteras para conocer el número ganador del carro híbrido de esta noche. Una espectacular Ford Escape. Atentos a los números. Dos, tres, cinco, seis, de la serie 086. A todos nuestros ganadores de este espectacular plan de premios, felicitaciones. Recuerde consultar estos resultados con su loterio de confianza a través del código QR que está al respaldo de su billete físico. También por medio de nuestras redes sociales y en nuestra página web. No te quedes sin participar este 26 de mayo de nuestro sorteo especial de fin de mes. Podrás jugar por el lanzamiento adicional de una Kia Niro Emotion y ganar increíbles premios que te trae el raspa y gana físico. Y esta noche nuestro premio mayor fue despachado en la ciudad de Bogotá. Felicidades a los ganadores. Recuerda que somos diversión y cumplimos sueños. Sigue jugando tu lotería de Bogotá, la que más billetera. Feliz noche.